Compartida por los países de Argentina y Chile, y con más de un millón de kilómetros cuadrados de extensión, la Patagonia alberga algunas de las áreas silvestres más extensas de nuestro planeta. La gran biodiversidad que posee la Patagonia, con 84 especies de mamíferos nativos, como el puma o el guanaco, enfrentan graves problemas debido a especies introducidas que afectan a las comunidades de plantas, muchas de las cuales son endémicas. Uno de los principales servicios ecosistémicos que aporta este ecosistema estratégico, en especial los bosques templados, es el secuestro y almacenamiento de carbono, por lo que su protección es vital para la lucha frente a los efectos adversos del cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!